¡Gol! Y finalmente Viola, se llena el pie derecho y la coloca en el primer palo, no pudo... ...Ribair en estas 16 fechas... ¡Métrala el sendo, viene el sendo arriba! ¡Gol! 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 ¡Racing de Avellaneda! ¡Viola, viola, viola! ¡Valentín, viola! ¡A los 23 minutos el sendo de Toranzo! ¡Cayó en el área! ¡Puso el pie derecho, viola al ángulo izquierdo! ¡Violaba y a los 23! ¡Les cuenta Racing que ahora pone el partido en rojo vivo! ¡Viola para la Academia! Y no es una sorpresa que Racing haya notado en una pelota detenida... ...porque repase lo que les contábamos a lo largo de lo que fue hasta aquel partido... ...había tenido varias oportunidades por esta vía... ...y Belgrano había sufrido y había defendido mal... ...Gol... 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 ...se vino por aquel costado como una tromba... ...Luguercio por el medio... ...probó... ...al segundo palo de Pozo... ...así lo festeja el Cholo... ...sí señor, señor... ...gana Racing 2 a 0 en Santa Fe... ...lo hizo viola, el 20... ...el Premio, un pibe que ha jugado un buen partido... ...que ha sido incisivo, la fue a buscar todas... ...por el sector derecho... ...aquí le dieron la pelota... ...en la misma línea que Pellegrino... ...después lo estaremos analizando un poquito más... ...el remate cruzado... ...alcanza a tocar la Pozo... ...pero la pelota se introduce en el fondo del arco... ...merecido, justificado el éxito de Racing... ...porque a pesar... ...de ir ganando un a cero en el segundo tiempo... ...siguió yendo a buscar... ...siguió insistiendo... ...y sigue siendo más que Colón... ...segundo gol de Valentín Viola... ...en este campeonato... ...y consecutivo... ...y el tercero con la camisa... ...arranca Pichut a toda velocidad... ...quiere el descuento Pichut... ...el pase de Pichut... ...para que se venga Viola... ...Viola que engancha centro... ...le pega a Viola... ...el remate... ...el remate... ¡GOL! 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 ¡VIRRACÍN! ¡Atención que se va Viola, 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 Viola! ¡GOL! ...Llega de nuevo Farid... ...A Valentín le hace todo para él... ...pasa a la área... ...revele el pie derecho... ...rebote le queda a GIO... ...Megaluna... ...Amago toque... ...gol de Viola... ...CERO GOL! ¡GOL! 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 ...GOL! ... ...Posición defensiva... ...Auto ahora lentamente... ...está saliendo Chávez... ...pero sin embargo Chávez se mete... ...para colaborar con sus defensores... ...ya llegó la orden... ...viene el centro... ...un arquero que no... ...refiere no salir... ...llega el cabezazo... ...el centro... ...el remate... ¡GOL! 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 ¡Viola! ¡GOL! 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 en la espalda de estar y después viola rápido eran dos contra uno para ir a buscar el rebote con silva aquí el primer remate de martínez después rapidísimo viola para llegar antes que silva para llegar la pelota roger y martínez al centro va desde pola y está la pelota para billar atención con esto estaba uche vino el centro y